Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar al gameplay trailer Bueno, al trailer del gameplay del videojuego NBA 2K25 La nueva entrega de la franquicia NBA 2K Así que, pues en este caso, vamos a ver las primeras imágenes dentro de, bueno, de lo que es el gameplay del juego en sí Vamos a ver el primer vistazo a los modelados de los personajes, de los jugadores Bueno, vamos a ver un poquito así lo que puede ser un poco la mejoría gráfica que puede haber tenido esta nueva entrega, digamos O al menos es lo que vamos a comprobar y, bueno, pues lo que tengan que mostrarnos, ¿no? Pero también, aparte, tenemos otro vídeo que han lanzado, pues de manera simultánea o prácticamente a la vez Que este primer gameplay, digamos, o el trailer del gameplay Y en este caso es un vistazo más detallado del gameplay en sí Así que he querido meterlo en este vídeo y quiero reaccionar a los dos vídeos como tal Primero vamos a reaccionar a este gameplay trailer y luego ya al gameplay más detallado, ¿no? Digamos que primero vamos a ver el vistazo general del gameplay que han querido mostrar, digamos, en la parte del gameplay de este juego Y luego ya, pues veremos más detalles en sí o lo que van explicando, ¿no? Sobre lo que hemos visto Os recuerdo que el NBA 2K25 se va a lanzar el 6 de septiembre de este año para Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch Vamos allá con la reacción, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo Dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya Activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo De en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales Y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre Así que, sin más dilación, le damos caña en 3... 2... 1... Play Vemos a... Teito Uff, Murray, Sai, Wenbi Uff, madre mía Vamos al Lebron 9.000 nuevas animaciones Vamos a ver si el juego, empecé al menos, no sale tan mal como el... El NBA 2K24 Ahí está un poco la cosa, para mí Uff Hombre, la mecánica de Halliburton, vamos Hmm Ahí está Uh, haciendo un poco referencia al taponazo que se llevó Giannis En la temporada pasada Con George ya, con la cabeceta de los Scissors Play con los Mavericks Bueno, más autenticidad, más realismo Bueno, autenticidad en las mecánicas, en los movimientos de los jugadores En la... Bueno, en los... Bueno, en cualquiera de las animaciones que haga cada jugador Oh, Bronny, hostia, ahí tenemos a Bronny también A... ¡Ja, ja, ja! A Lebron Jr Ediciones de... Las portadas, ¿no? De cada edición Vince Carter como portada de la edición Hall of Fame Bueno, está completito, eh, la verdad Bueno, pues... La verdad es que... Bueno, gráficamente, pues... A menos se ve bastante bien Luego ya, pues... En cuanto a rendimiento, pues ya lo veremos cuando se lance, por supuesto Porque, como digo, el año pasado En el NBA 2K24, sobre todo en la versión de PC Hubo un montón de... Bueno, el juego recibió un review bombing increíble Se convirtió en el juego peor valorado de Steam En la historia de Steam Por todos los fallos, los bugs Que al final el juego ha tenido muchos bugs, realmente En PC, sobre todo, ¿no? En consolas no lo he visto tanto, realmente Pero el 2K24, el NBA 2K24 concretamente Sí que he visto a mucha gente quejarse de los fallos que tenía y demás En cuanto a rendimiento Y luego, pues, como digo, bugs Y, bueno, pues cosas raras que pasaban también En los juegos de deportes pasaban también muchas cosas así, ¿no? A menos juegos de deportes que tienen mucho movimiento, digamos, ¿no? Por lo tanto, en los eSports FC, en este caso Los FIFA, bueno, en los NBA 2K Y otros juegos también, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que se nota mucho detalle realmente En la escala de los jugadores Ya, bueno, tendríamos que... Realmente estos detalles se notan mucho mejor Cuando estamos ahí en la... En cámara o cuando nos enfocan los jugadores y demás Realmente, algún día me compraré un nuevo 2K Porque es verdad que hace tiempo que no compro un nuevo 2K O sea, juego al... A un... Juego... A uno de los últimos 2K Pero, en este caso, llevo varios años sin comprarme uno Como me pasa con los FIFA o los eSports FC, en este caso, ¿no? Así que... Pues un día tendré que ponerme al día Pero, bueno, que... No creo que vaya a ser... No sé si este año, pero... Habría que ver un poco, ¿no? Habría que ver, digamos, cómo está la cosa Y... Y entonces, pues ya... Pues ya si me animo y lo puedo... Vamos, y los puedo comprar, digamos Pues, en este caso lo haré Se puede reservar el juego Que aparece al final del vídeo Y no lo he puesto antes Pero... No sé si se sabía Si se podía reservar Pero, bueno, que... Pues si no lo sabíais, pues ya lo sabéis Ahora veremos el... Otro gameplay que he comentado al principio del vídeo Con más detalles sobre, pues... Algunos de los... Bueno, de las adiciones De... Bueno, de los... Frases, digamos Los leitmotifs, digamos De este gameplay Y con respecto a, pues... Bueno... Las... El juego de adiciones Algunas de las novedades que va a haber Para este... En el A2K25 Bueno, que al final También... Sobre todo hablan de... Pues de... La autenticidad de... En los jugadores De en sus movimientos En todo eso En las animaciones también O sea que, bueno Le va a dar por más... Eso... Realismo a lo que es... In-game, digamos ¿No? A lo que son los partidos en sí Así que, pues... Eso está... Realmente está bien, ¿no? Así que vamos a ver el otro vídeo Como digo Ese vídeo Donde han detallado más sobre... No sé si este gameplay concretamente Pero, bueno Sobre novedades En cuanto al gameplay Del NBA 2K25 Aquí estamos Como digo Este es un... Bueno... Un informe Con Mike Wang Del gameplay Del NBA 2K25 O sea que en este caso Pues... A lo mejor Nos muestran cosas De que habíamos visto En el gameplay trailer Y pues otras cosillas más Que en este caso Pues ya Nos enteraremos, ¿no? En este caso Voy a poner subtítulos Porque en el otro No hacía falta O sea, no hay nadie Que hable Así que, pues en este caso Vamos a ponerlo Porque en este caso No... No he igualado el vídeo Con... Que tenga subtítulos Porque en este caso No he encontrado Tampoco un vídeo así Digamos Con subtítulos Así que, pues Los ponemos aquí En YouTube Y ya está Así que, pues... ¡A darle caña! Vamos a ver qué nos explican A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... 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 Hay que hacerlo bastante bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, ¿no? A ver... 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 en las mecánicas, en algunas mecánicas para supuestamente hacer un tiro más certero, o en este caso para acompañar al ritmo del jugador, según he entendido. Es una mecánica que realmente los más principiantes o los jugadores más estándares no van a utilizarlo mucho, yo creo, eso va a ir más para los pros. También hay muchas mecánicas y muchas acciones que se llaman pro no sé qué, pro no sé cuánto, y esto son mecánicas que son más avanzadas, digamos, y que si las aprendes y las vas a utilizar bien, pues en este caso puedes ser más certero de muchas cosas, pero que hay muchos jugadores que no van a tirar de esas mecánicas, digamos. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a los pros, por eso le ponen el pronombre pro, digamos. Luego también han dicho que hay mejoras en la defensa, no sé qué, no sé cuánto. Son cosas más típicas. Luego tenemos lo de la 2K, aparte de guía para principiantes, pues también algo que sea una forma divertida de enseñar a la gente nueva a jugar, digamos, a los juegos NBA 2K. Así que eso me parece que está bien, para intentar llamar a más gente y eso, ¿no? O sea, que tenga un buen feedback eso y que puedan añadir a jugadores nuevos, digamos, ¿no? Luego pues habrá que, bueno, habrá que esperar más vídeos, ¿no? Para ver más detalles, al final lo que es el gameplay en los propios partidos en sí, pues a ver, o sea, al final cada año van añadiendo nuevas animaciones, pues su mejoría, cierta mejoría gráfica, o al menos eso es lo que siempre esperamos, que si no, un par de mecánicas nuevas y esas cosas, pues eso es algo ya típico, ¿no? Ya veremos a ver si funciona, si tienen buen feedback y, pues, veremos si eso, dependiendo de cuánto, de cómo rinda, pues se quedará, no, no. Así que, pues, espero que no más que añadir. Ya veremos a ver qué más vídeos publica en este caso 2K y ya, pues, estaremos atentos, ¿no? O 2K Sports concretamente. Así que, pues, ya habrá que esperar a ver más, conmigo, más vídeos como este, hablando de otros modos de juego y demás, o bueno, no sé cómo lo harán realmente, pero bueno, que, pues, en este caso, si publican más vídeos de este estilo, pues ya los reaccionaremos como este, ¿no? El juego se va a lanzar el 6 de septiembre de este año en Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre los dos vídeos que hemos visto del gameplay trailer, cómo se ha visto, bueno, por lo que es la revistazo al gameplay, con las adiciones que habéis visto ahí, y luego ya, pues, qué opináis sobre las explicaciones o las detallaciones, digamos, ¿no? Los detalles que ha expuesto en este caso Mike One en ese segundo vídeo y qué os parecen las nuevas, el par de nuevas mecánicas que han metido y, pues, todo lo que han, en este caso, lo que han mostrado en estos dos vídeos, ¿no? Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima!